Que momento, que momentos pasé Estando solo, triste, tirado en mi cama Con esa depresión terrible, que te venganas de irte Ya no quería vivir más Había perdido toda mi alegría interior Y de pronto, apareciste tú Como si fueras una ala Y con solo conversar un minuto contigo Me explotó por dentro el deseo de vivir Que ahora tengo Te conocí Y mi mundo comenzó a brillar Como brillan las estrellas sobre el mar Te conocí Y ya no te pude arrancar De mí Te conocí Y me enreague del sabor de tu piel Y de tus ojos Yo me enamoré Te conocí Y ya no te pude olvidar Sos la razón de mi vida Y mi alma Te amo Te amo, te amo, te amo Y vivo loco de ti enamorado Te amo, te amo Y no puedo estar sin ti Sin ti Te amo, te amo, te amo Y solo vivo feliz a tu lado Te amo, te amo Te amo, no sabes qué amar No sabes cuánta ¿Cómo podré agradecerte Lo que hiciste tú por mí No tengo palabras Solamente gracias Te conocí Te conocí Y en mi vida Colmó la ilusión Te amo, te amo, sos la dueña Te amo, sos la dueña de mi corazón Te conocí Y como loco estoy por ti Mi amor Te conocí Y me enreague del sabor de tu piel Y de tus ojos Yo me enamoré Te conocí Y no te pude olvidar Sos la razón Sos la razón de mi vida Y mi alma Te amo, te amo, te amo Y vivo loco de ti enamorado Te amo, te amo Y no puedo estar sin ti Sin ti Te amo, te amo, te amo Y solo vivo feliz a tu lado Te amo, no sabes qué amor No sabes cuántas Mira cómo me río Y antes estaba blanco pálido como una cala Y ahora tengo tu corazón y tu amor Y todas las ganas de vivir siempre a tu lado Amor Porque nunca me olvidaré Lo que hiciste tú por mí No sabes cuánto te amo Te amo, te amo, te amo Te doy mi sangre Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te amo, te amo, te amo Te doy todo lo que quieras Porque tú me diste la vida Te amo, te amo, te amo Te doy mi sangre Por eso no sabes cuánto te amo Por eso no sabes cuánto te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo